Vamos a ir con cuidado, que no se despierte. Oh, sí, Jardes está dormido, perfecto. Vamos a poner la TNT por aquí. ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Por qué le ha pasado mi casa? ¡Vamos, corre, corre! ¿Qué? ¡Mauricio! ¡Cállate! ¿Por qué me has explotado mi casa? ¡Que era nueva! ¿En serio no puedo estar ni un maldito día tranquilo? ¡Hala! Pues nada, ya no tengo casa. Y todo por sus malditas bromas de mierda. Ay, de verdad, estoy cansadísimo de que haga esto. Tengo un cofre escondido dentro de la aldea donde ahí tengo bloques y herramientas para poder reparar mi casa. Pero, macho, ya es la tercera vez esta semana. ¿En serio? De verdad, esta clase de cosas me molestan muchísimo. A ver, vamos a entrar por el pozo, que aquí tengo mi cofre secreto. Y vamos a ver, aquí tengo un hacha, un pico, una pala. Tengo algunas cositas. Y espero poder reparar mi casa antes de que llegue el día. Porque si no, Dios, puede venir cualquier monstruo y puede matarme. Y ya, otra vez a reparar mi casa. No, espero un momento. Esta vez no va a ser igual. ¡Estoy harto! ¡Voy a vengarme de él! ¡Mauricio se va a enterar! Y muy bien, aquí está su casa. Vamos a ver si ya está dormido. Ha pasado un pequeño rato. No sé si habrá terminado sopa. Oh, sí, 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 está dormido. Vale, vamos a acercarnos, a ver. Tenemos que asegurarnos 100%. Eh, Mauricio, ¿estás despierto? Vale, sí, está dormido. No me preguntéis por qué sus ronquidos parecen gritos de dolor. No sé, es algo curioso de él. Así que muy bien, vamos a esperar a la noche con cuidado y vamos a escondernos. Entonces, cuando se haga de día y él tenga que irse a la aldea de al lado a hacer unos trabajos, aprovecharemos para hacerle una pequeña broma a su casa. Ya lo veréis, pero primero vamos a esperar a que se haga de día. Así que vamos a esperar aquí. No faltará mucho para que ya salga el sol. Parece ser que he escuchado a Mauricio. Vale, tiene que estar saliendo de casa. Ah, pero qué bonito día de hoy. Bueno, vamos a ir a trabajar a la aldea de al lado como todos los días. Hoy voy a tener que sacar a los pollos a pasear. ¿Qué? Sacar los pollos a... ¡Ah, da igual! Muy bien, ahora que Mauricio se ha ido de su casa, vamos a hacer unas cuantas cositas. Lo que todo el mundo haría en este caso sería destrozar su casa, pero no somos tan simples. A ver, también es algo que yo haría, pero bueno, eso no importa ahora. Lo que vamos a hacer va a ser una broma muy, muy interesante. Aquí podéis ver que su casa está de forma normal, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si diésemos la vuelta a su casa y la pusiéramos boca abajo del revés? A mí me parece que es una buena idea, así que vamos allá. Lo primero de todo va a ser quitar todos los objetos que tenga aquí dentro, pero lo primero voy a hacer fotos para ver cómo era el interior, ya que voy a intentar calcarla a la perfección. Vamos a ver por este lado, ¿ok? Tengo que juntar también los bloques que mide esta casa porque no quiero equivocarme. Ok, pues muy bien, ya tengo todo medido. Vamos allá, vamos a quitarle, por ejemplo, este cajón de aquí, vamos a quitarle también la cama, la lámpara está seguro que no la necesita, esta mesa, el horno y todo. Vamos a empezar a ir cambiando todo poco a poco, pero primero tenemos que ir paso a paso. Primero tenemos que vaciar la casa por completo y luego vamos a tener que quitarlo todo menos el suelo, ya que el suelo nos va a servir de referencia para empezar a cambiar las cositas. ¡Uh! Las librerías es peligroso quitarlas, pero bueno, vamos a robarlas de algún otro sitio y ya está, no pasa nada. Lo quitamos todo por aquí, perfecto. Muy bien, ahora vamos a empezar a picarlo todo. Vamos a romper las ventanas, no sirven de nada, seguro, y vamos a empezar a quitar poco a poco esta piedra. Dale a like si quieres ver cómo va a quedar esta casa. Ahora solamente nos hace falta quitar este trozo de madera y un poquito todas las paredes. Mauricio se va a enterar, lleva básicamente como dos semanas sin parar de hacerme bromas todos los días y ya llega un punto en el que es demasiado cansino. Y yo, como sabéis, no soy una persona especialmente tranquila, así que ya estaba empezando a hartar muchísimo todas sus bromitas asquerosas. Y esta broma le enseñará a no volver a meterse conmigo. Esta vez vamos a poner su casa del revés, pero a la próxima, como se le ocurre hacerme una mínima broma, te juro que voy a reventar toda la aldea. ¿La aldea tiene culpa de algo? No, pero me da igual. A la próxima no se salvará a nadie. Muy bien, ya con todo esto hemos quitado las paredes, que era una de las cosas más importantes. Pero ahora nos falta quitar el techo. Y voy a tener cuidado porque tengo que fijarme bien en qué posiciones está puesta esta piedra, por ejemplo. También en qué posiciones está puesto el cristal, la madera y todo esto. Vale, ahora con estas últimas picadas hemos quitado toda la piedra de las paredes y el techo. Por lo cual solamente queda esta pequeña maderita. También me he fijado, por ejemplo, que el techo sobresale un poquito de estos bordes. Voy a tener que fijarme bien para no cagarla, ya que si la casa no está bien construida no va a ser de buena calidad. No va a ser una broma que yo esté orgulloso de hacer. Ahora en vez de quitar la madera vamos a quitar todas estas pequeñas escaleras. Esto seguramente vaya a ser la parte más complicada de hacer de toda la casa. Ya que poner escaleras al revés la verdad es que es algo que no se me da muy bien. Siempre se me ha hecho bastante difícil hacer decoraciones con esas escaleras tan raras. Ya nos queda poco, estamos quitando las últimas escaleras. Y ya prácticamente no nos queda nada para empezar a darle la vuelta a todo. ¡Y pam! ¡Ya está todo quitado! Ya no queda absolutamente nada de techo y nada de paredes. Pero ya sabéis, una casa no se puede empezar por el techo así que vamos a recrear este mismo suelo pero por la parte de arriba. Y vamos a medir exactamente cuántos bloques mide una casa de estas. Uno, dos, tres... Siete bloques mide exactamente. Por lo cual vamos a tener que empezar a crear el suelo con siete bloques de distancia. Aquí está, perfecto. Muy bien, ahora vamos a recrear todos estos contornos. Y vamos a hacerlos de piedra para luego empezar a poner toda la madera del interior. ¡Oye, Jorge! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Ah, hola, Almudena. Estoy haciéndole una pequeña bromita a Mauricio. Es que últimamente se ha estado pasando bastante conmigo. ¡Ah, en serio! ¡Otra vez con vuestras bromas! ¡No quiero saber nada de eso! ¡Luego ponlo todo bien, ¿vale? Eh, sí, sí, lo haré. ¡Oh, qué pesadas a veces! ¡Y pum! Techo invertido terminado. Está prácticamente igual por lo cual ya podemos quitar este suelo de aquí abajo para empezar a crear el techo. Pero ahora lo que voy a tener que hacer para tener un poquillo de referencia va a ser poner los cuatro bloques de piedra que tiene de grosor. Aunque, bueno, mejor dicho, de altura a esta parte de las paredes y así podré guiarme un poquito mejor a la hora de hacer el techo. Estoy esperando ver cuál será la reacción de Mauricio al ver cómo está su casa porque, la verdad, si yo fuera él, de verdad estaría histérico. A ver, yo en su caso no dejaría de hacerme bromas. Pero, bueno, no me voy a preocupar por ahora por eso. De él dependerá la vida de toda la aldea. Y muy bien, paredes hechas. Ahora sí que sí, vamos a empezar a hacer el techo. A ver, lo primero va a ser poner esta pequeña escalera de aquí para imitarlo. Y vamos a poner la puerta por este lado. Ahora quitamos la escalera real y tenemos que calcular bien cuál es la parte de en medio de esta casa. Muy bien, creo que esta sería la parte de en medio. Así que vamos a poner un bloque por aquí y vamos a poner esta escalera al revés. Vale, esto va a ser más complicado de lo que creía yo, ¿eh? Ahora tenemos que poner esta escalera por aquí y vamos a empezar a colocar madera de esta forma. Vamos a hacer una línea hasta el final y vamos a ir poniendo escaleras invertidas de esta manera. Quitamos estas que son bastante... Y ahora quitamos dos bloques para volver a poner escaleras. Y así vamos a ir poquito a poco hasta empezar a crear todo el techo. Muy bien, ahora que ya tenemos puestas las primeras escaleras vamos a poner estos bloques de madera y vamos a empezar a crear las siguientes. Para empezar a crear la pequeña costerita hacia arriba que llega hasta estas paredes. Ponemos la siguiente fila y ahora creo que voy a tener que entrar dentro para poder hacerlo mejor. Rellenamos todo esto con madera y ahora que ya tenemos esto por aquí ponemos las siguientes escaleras. Y ya con todo eso terminaríamos la primera parte del techo la cual por ahora está quedando bastante bien. Ojito, mirad cómo va quedando la casa. Ya se nota un poquito que está del revés. Pero nuestra misión no ha terminado. Ya que ahora lo que tenemos que hacer es buscar el bloque del medio que creo que es este y poner bloques de madera hasta llegar al suelo. Entonces a partir de aquí vamos a empezar a crear todo este caminito hasta crear como una especie de triángulo raro. Ahora aquí vamos a aprovechar y vamos a poner las escaleras boca abajo. Y esta parte va a ser un poquito más difícil ya que tenemos que medio fusionar este techo con este. No sé, los de Moyan este diseño no lo han terminado de hacer muy muy bien. Vamos a continuar el caminito de madera hasta aquí y vamos a ir poniendo todos estos bloques de madera. ¿Quién diría que hacer un techo invertido sería difícil? Ponemos estos bloques por aquí y ahora estos últimos. A solamente nos hace falta quitar todas estas escaleras que no nos valen para nada y aquí está. Ya hemos llegado a esta parte de la madera por lo cual ya empezaremos a fusionar todos estos dos techos. Vamos por acá y por acá. Perfectísimo. Ya hemos terminado la parte de adentro así que ahora solamente nos hace falta poner las pequeñas escaleras por aquí con cuidado para que no queden mal. Ahí está por la parte de arriba y esta parte del tejado ya la tenemos hecho. Ahora tenemos que venir por este lado y terminarlo. Última escalera por aquí y ya está. Me pregunto yo ¿cuánto le quedará a Mauricio para volver a casa? Según tengo entendido debería volver en una media hora así que vamos a tener que darnos presa. Lo que es la base de la casa ya la hemos invertido por completo pero ahora tenemos que hacer el interior que eso es de lo más importante para que no se pierda la esencia de la casa. Vale, a ver ¿cómo podemos subir? Voy a intentar abrir este techo y aquí estamos. Genial. Voy a hacerme unas pequeñas escaleras seguro que nadie vive en esta casa y voy a hacerme unas escaleras por aquí por si necesito subir al tejado o al suelo en cualquier momento y puede que hayamos hecho las paredes de esta forma pero si recordáis podéis ver que tenemos unos cristales y una madera puesta en ciertos lugares así que vamos a tener que imitarlo. Para esto vamos a quitar estos dos bloques de aquí y estos dos bloques de aquí ahora lo que tenemos que hacer es poner los troncos por aquí y este cristal que he robado de otra casa por este lado así ya lo vamos requeando poco a poco de manera perfecta. Mirad el interior que bonito ha quedado tengo que rellenar esta parte sí, se me ha olvidado pero ya casi casi tendríamos toda la casa hecha solamente nos hace falta crear los cristales por aquí voy a ponerlos en este lugar y vamos a poner los troncos de al lado ahora abrimos otra ventana por este lado maderita por aquí y en el lado final ¡Tatachán! Ventanas terminadas ahora que ya tenemos toda la estructura de la casa va siendo hora de crear el interior y vamos a aprovechar las fotos que he hecho antes al interior de la casa de Mauricio para empezar a imitarla a la perfección vale, recuerdo perfectamente que la cama debería estar por este lado de aquí ahora quitamos la madera para que la cama se quede flotando y vamos a poner la mesa de craftivo que estaba por aquí el horno los dos cofres y ahora vamos a empezar a hacer las librerías que habíamos quitado anteriormente y vamos a llenarla poco a poco con todos los libros que hemos quitado vamos por acá los llenamos y así hasta que quede igualito a la casa de antes ¡Perfecto! Todo terminado ahora ponemos el sofá la pila para lavarse las manos por aquí aunque parece ser un aire acondicionado o algo así pero bueno no nos vamos a preguntar eso y su cajón favorito por este lado solamente nos quedaría la lámpara y ya está casa terminada ¡Ah! Espera, ¿se es Mauricio? ¡Maldita sea! ¿A quién ha hecho? ¡Járdez, eres tú! Sí, soy yo, Mauricio ¿Qué pasa? ¿En serio me has hecho tú esta broma? ¡Por supuesto, idiota! Así le aprenderás a no volver a hacerme bromas ¡Járdez, ven aquí! ¡Te voy a matar! ¡Oh, corre, corre, corre! Muchas gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! Aquí al lado tienes dos vídeos que puede que te interesen